A esta hora vamos de inmediato con las conmemoraciones de último minuto que se dan en el Panteón Nacional. Iniciamos esta transmisión desde el conjunto monumental Panteón Nacional y Mausoleo del Libertador a propósito del acto con motivo de la conmemoración del centesimo neonagésimo aniversario de la muerte del libertador y padre de la patria, Simón Bolívar. Presentes representantes de los poderes públicos, vicepresidentes sectoriales, integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolívar y diputada selecta a la Asamblea Nacional. En el momento en que la República Dominicana de la Fuerza Armada Nacional a través del presidente y el poder popular para reconocerse a los que ellos se hacen en paz, le damos la más colectiva en el Panteón Nacional, que es la propósito de conmemorarse el centesimo neonagésimo aniversario de la muerte del libertador y padre de la patria, Simón Bolívar. En memoria a nuestro libertador Simón Bolívar, damos inicio al acto el cual se regirá de acuerdo al siguiente ceremonial. Lectura de la última proclama del libertador, presentada en monólogo por el niño Isaac Gabriel Valderrama Mendoza del Colegio Vicente Emilio Soho. Conmemoran 190 años del paso a la eternidad del libertador Simón Bolívar. En 1830 fallece el padre de la patria. Escuchemos el audio ambiente de la interpretación. que se ha funcionado en el Estado de la夕aler . ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Se ha funcionado. WeBL. Nos vemos en el momento. Persona intransion. Vamos corregir. fifthığımız estén pasos en costos en interes editadores le iré al ¿Qué? En 1830 fallece el padre de la patria grande Simón Bolívar, fiel representante de la Emancipación y Unión de Latinoamérica, supo enfrentar y vencer las dificultades para consolidar nuestra independencia. Hoy su ejemplo inspira a naciones latinoamericanas y es la conmemoración del centésimo nonagésimo aniversario de la muerte del padre de la patria, quien impulsó no sólo las batallas militares más emblemáticas de América del Sur, sino un pensamiento liberador y emancipador que ha motivado a generaciones como el hombre de verbo y acción que siempre demostró ser. Y es parte de la interpretación que realizan a esta hora los niños y niñas de la República Bolivariana de Venezuela desde el Panteón Nacional Conjunto Monumental, Panteón Nacional y Mausoleo del Libertador. En este momento realizan una escenificación en representación de la figura del padre de la patria Simón Bolívar, el pensamiento geopolítico y proyecto emancipador del Libertador es inspiración para la República Bolivariana de Venezuela y naciones latinoamericanas. La vigencia de su proyecto político se evidencia en organismos de integración regional como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y Tratado de Comercio de los Pueblos ALBA-TCP. La lucha por la integración latinoamericana también quedó plasmada en la Carta de Jamaica, que destaca, yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria, afirmó el libertador Simón Bolívar en el majestuoso documento. En memoria de nuestro libertador y padre de la patria Simón Bolívar. Gracias. 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 Las ideas de Bolívar tuvieron eco en otro de los grandes líderes latinoamericanos, José Martí. Concibió para la hoy República de Cuba un proyecto político y social. Mi padre de la patria, Simón Bolívar, proclama que el prefecto del departamento, Pueblos del Magdalena, penetrado del más acervo dolor, lleno hoy el más triste de ver. El padre de la patria ya no existe. Las calamidades públicas y la horrible ingratitud de sus enemigos le han conducido al sepulcro, el 17 del corriente a la una de la tarde. Él ha muerto víctima de su consagración a la patria. Un fin prematuro ha sido el premio de sus heroicos sacrificios. Y las lágrimas de sus fieles amigos. El pardido arrepentimiento de estos enemigos no podrán ya volver la vida que tantas veces la dio a Colombia. La lápida que cubre sus restos venerables los separa para siempre de nosotros. En los momentos que el grito nacional lo vindicaba llamándolo como la única esperanza de la patria. La muerte nos los arrebata y el cielo ha recibido ya el bienhechor de un mundo. Ciudadanos, el libertador os ha consagrado hasta los últimos instantes de su preciosa existencia. Oíd su voz y respetemos con santo recogimiento sus postreros deseos. Estos deseos que deben ser una ley sagrada para nosotros y desgraciados si llegamos a violarla. La ruina nacional sería el más infalible resultado y Colombia terminaría su existencia con la de su ilustre fundador. Los ciudadanos, el libertador, al dejarnos para siempre, nos encarga que nos unamos, que trabajemos todos por el bien inestimable de la unión y obedezcamos al actual gobierno para liberarnos de la anarquía. Correspondamos pues a su encargo. Marchemos unidos y juremos sobre su tumba ser fieles a los deseos que le inspiraron sus últimos votos por la felicidad de la patria. Así, honraremos su memoria y satisfaremos una inmediata deuda de gratitud. Cartagena, diciembre 21 de 1830. Juan de Francisco Martín, prefecto del departamento. Ofrenda floral por el Poder Ejecutivo, ciudadano Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. La ciudadana Delsi Rodríguez, vicepresidente ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadano Aristóbulo Isuris Almeida, vicepresidente sectorial para el socialismo social y territorial y ministro del Poder Popular para la Educación. Ciudadano general en jefe de Estoran Reverol Torres, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios y ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica. El ciudadano Ricardo Menéndez, vicepresidente sectorial de Planificación y ministro del Poder Popular para la Planificación. Y el ciudadano Freddy Ñáñez, vicepresidente sectorial de Comunicación Cultural y Turismo y ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información. Presentes representantes de los poderes públicos, vicepresidentes sectoriales, integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, diputados y diputados electos del gran polo patriótico a la Asamblea Nacional, quienes proceden en este momento a colocar la ofrenda floral ante el sarcófago del libertador Simón Bolívar, que resaltan el pensamiento y la vigencia del padre de la patria. La gloria al bravo pueblo, interpretado por la gran banda marcial del ejército bolivariano. La gloria al bravo pueblo, interpretado por la gran banda marcial de Comunicación y ministro del Poder Popular para la Comunicación y Ministro de la Comunicación. La gloria al bravo pueblo, interpretado por la gran banda marcial de Comunicación y Ministro de la Comunicación, la gloria al bravo pueblo, interpretado por la gran banda marcial de Comunicación y Ministro de la Comunicación, a través de las plataformas digitales. Hoy le cantamos a nuestro padre Bolívar, libertador de la patria grande, forjador de los sueños más nobles de justicia y hermandad. A 190 años de su paso a la eternidad, el pueblo venezolano se nutre de su fuerza espiritual y moral para seguir abriendo paso al futuro victorioso. En este contexto, también el líder boliviano Evo Morales Ayma ha destacado. Simón Bolívar, gran libertador de naciones, sus ideales de integración están vivos en cada pueblo de nuestra América del Sur. Y el Caribe, gloria a Simón Bolívar, algunos de los mensajes que se han difundido en las plataformas digitales. La Comunicación Nacional Bolivariana será colocada por el ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa. El ciudadano albirante en jefe, Remigio Ceballos y Chazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El ciudadano general en jefe, Gustavo González López, director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y consejero de Seguridad de Inteligencia del despacho de la Presidencia. Ciudadano general en jefe, Pedro Alberto Julián Lartiguez, segundo comandante en jefe de Estado Mayor del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y el ciudadano mayor general, José Adelino Ordena Ferreira, jefe del Estado Mayor de la Comandancia en jefe y secretario del Consejo de Defensa de la Nación. Proceden los representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, integrantes del Estado Mayor Superior del Cuerpo Castrense, también a rendir honores ante el padre de la patria, cuyos ideales se mantienen vigentes y firmes en las filas de la institución militar. Han destacado que está profundamente comprometida con la protección del pueblo, la defensa de la soberanía nacional y la constitución, los miles de hombres en armas apegados a la constitución. Se mantienen firmes en respaldo a la doctrina bolivariana. ¡Gracias! 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 La lucha independentista del libertador abarcó lo que hoy son seis países y seis millones de kilómetros cuadrados recorriendo a su paso más territorio que Marco Polo, Cristóbal Colón, Julio César y Napoleón Bonaparte. Venezuela estuvo marcada durante más de tres siglos por la opresión sangrienta de la corona española y una de las batallas épicas, la batalla de Carabobo. El 24 de junio de 1821, Simón Bolívar sella la independencia del pueblo venezolano. Propuesta por el maestro Francisco Céllez, en honor al tránsito a la inmortalidad del padre de la patria, Simón Bolívar. Casi dos siglos después. ¡Gracias! 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 Podemos tomar asiento. Casi dos siglos después de este... ...de la República Bolivariana de Venezuela. Al pueblo de Venezuela. Por la ciudadana Belsi Rodríguez Gómez, vicepresidente ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años. La independencia nacional figura como uno de los objetivos históricos del Plan de la Patria 2019-2025. En el programa de gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. En este contexto, el Ejecutivo Nacional ha ratificado que la lucha independentista del libertador Simón Bolivar sigue vigente. Voy a retirarme la mascarilla para cumplir con esta responsabilidad y honor que me ha encomendado el presidente Nicolás Maduro. Saludamos al diputado Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Saludamos al ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Padrino López. Saludamos a los comandantes y a los comandantes de las fuerzas y a todo el alto componente militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Portadores de la gloria, portadores de la dignidad y la valentía del padre libertador Simón Bolívar. Saludamos igualmente a los vicepresidentes de gobierno, ministros y ministras aquí presentes. Quería saludar muy especialmente a los diputados y diputadas que el pasado 6 de diciembre recibieron un mandato muy claro del pueblo venezolano que les dijo vayan y rescaten el parlamento venezolano y pónganlo al servicio de los más altos valores de la República Bolivariana de Venezuela. han venido hoy ustedes de corazón abierto, de conciencia firme, a rendir tributo al padre de la patria. Traigo el mensaje del presidente Nicolás Maduro al pueblo de Venezuela. Caracas, 17 de diciembre de 2020. Queridos y queridas compatriotas. Hoy, 17 de diciembre, es un día de patria, un día de historia, un día de memoria, un día para recordar. Es un día propicio para congregarnos, para la reflexión profunda, para recordar a nuestro Bolívar, para abrazar su legado en el feliz hecho de ser sus hijos y sus hijas. Como bien lo expresó el maestro Briseño Guerrero, etimológicamente, recordar viene de cor, cordis, corazón. Significa volver a traer algo o alguien al corazón, desplazar de nuevo el corazón hacia algo o alguien. Una operación de afecto. Traigamos a nuestro padre libertador al corazón. Y precisamente lo hacemos hoy, cuando recordamos dos acontecimientos históricos de una inmensa relevancia. Son dos hechos neurálgicos de la memoria bolivariana. Por una parte, celebramos los 201 años de la Ley Fundamental de Colombia. Y por la otra, rememoramos el 190 aniversario del paso a la inmortalidad del libertador y padre de la patria, Simón Bolívar. Ambos hechos, puestos a dialogar, nos ofrecen importantes mensajes, los cuales corresponde hoy saber leer e interpretar. El primero de estos hechos ocurrió el 17 de diciembre de 1819. Un día como hoy, hace 201 años, nació una república, una gran república, aunque de corta duración, la República de Colombia. Nombre propuesto por Francisco de Miranda para denominar a la gran entidad política que debía surgir en este lado del mundo. Una vez rotas las cadenas de la colonia española. La República de Colombia nació por voluntad del libertador. El Congreso instalado en Angostura, a orillas del Orinoco, aprueba la Ley Fundamental de Colombia. Instrumento que crea el marco jurídico con aliento constituyente donde se decreta la unión de los territorios de la Nueva Granada y de Venezuela. En el primer considerando de esta ley queda establecido, abro comillas, que reunidas en una sola república, las provincias de Venezuela y de la Nueva Granada tienen todas las proporciones y medios de elevarse al más grado de poder y prosperidad, cierro comillas. Esta decisión instaura la unión en un solo cuerpo político, en un solo Estado, de los territorios que componen hoy Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Y dispone un paso fundamental en la materialización de uno de los grandes propósitos estratégicos del libertador. La unión de nuestra América. Sin duda representó el más firme esfuerzo por crear una gran nación y una identidad común en el marco de los procesos independentistas del siglo XIX. La creación de Colombia la grande, la de Bolívar, debe analizarse a la luz de la visión geoestratégica del libertador por asegurar la creación de una gran nación que fuese garantía de la libertad de América del Sur. Para Simón Bolívar, la idea de la lucha por la emancipación de la llamada Hispanoamérica debía ser un proyecto común entre los pueblos que anhelaban su libertad. Conmemorar la aprobación de esta ley y el nacimiento de Colombia debe invitarnos a valorar el poderoso significado de la unidad de nuestra América. El otro hecho que conmemoramos en este día, el 17 de diciembre de 1830 día de duelo nacional tristeza y pesar para la memoria de los bolivarianos es el día en que abatido por las traiciones y conspiraciones de las ya nacientes oligarquías con la salud menguada hasta el extremo nuestro libertador allá en Santa Marta, en la Quinta San Pedro Alejandrino pasa a la inmortalidad. En ese momento, todos los demonios que pugnan por separar Colombia se encuentran desatados. Justo antes de morir, el libertador da una demostración certera de la gran conciencia estratégica que aún tiene y ratifica la magnitud de su liderazgo. Lanza su última proclama, dictada apenas unos siete días antes de su partida donde deja para nosotros el eco eterno de su llamado a la unidad. Colombianos, mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión yo bajaré tranquilo al sepulcro. Hoy, cuando conmemoramos un nuevo aniversario de sendos hechos fundadores de la memoria bolivariana podemos traer a colación el testimonio de Daniel Florencio Oliari. Es, abro comillas, el 17 de diciembre, fecha memorable en los anales del país por dos razones. Porque fue el día del nacimiento de la Gran República y el de la muerte de su fundador. En el periodo de los 11 años transcurridos de 1819 a 1830 el uno señaló su triunfo y el otro su muerte. En ambos días los amigos que le rodeaban oyeron de sus labios estas patrióticas palabras unión, unión o la anarquía os devorará. Cierro comillas. Esa es la lección que debemos aprender es la lección que traemos al presente. Como he dicho en otras ocasiones a nuestra generación nos vendieron un bolívar del pasado un bolívar engolado nos vendieron un bolívar de mármol o de bronce. Uno pasaba y veía la estatua y decía ahí está bolívar qué miseria qué dolor que un gigante como nuestro libertador Simón Bolívar terminara siendo una estatua fría de bronce. Fue un 4 de febrero de 1992 cuando un grupo grupo de oficiales rebeldes revolucionarios encabezados por nuestro comandante Chávez resucitó la idea de un bolívar vivo. Chávez bajó a Bolívar de las estatuas de bronce y lo convirtió en una idea revolucionaria del tiempo presente y del tiempo futuro. Lo convirtió en pueblo lo convirtió en obrero en estudiante en campesino lo convirtió en ser latiente lo convirtió en constitución lo convirtió en sueños. Nuestros pueblos son fuertes en la medida que son capaces de tomar la inspiración y la pasión de sus raíces históricas más profundas y nuestro pueblo la tomó del libertador Simón Bolívar. Hay quienes en el mundo no logran entender cómo el pueblo venezolano durante estos años de agresiones y bloqueo está hoy de pie triunfante productivo. si alguien quiere entender por qué el pueblo de Venezuela está victorioso que busque a Bolívar que busque la herencia de la moral el legado espiritual la genética la hidalguía y la valentía que llevamos en la sangre ante cada batalla somos hijos de Bolívar somos hijos de la libertad y no podrá ningún poder doblegar la decisión inquebrantable de independencia o nada. hoy cuando nos alistamos a despedir este complejo año 2020 e inspirado en este mensaje de unión expresado por nuestro Bolívar y definitivos de su camino como líder de un pueblo y amparados en nuestra constitución quiero reiterar mi llamado a todo el país para congregarnos alrededor de un esfuerzo nacional de diálogo y entendimiento que permita abrir las puertas de la recuperación y el restablecimiento de los equilibrios económicos sociales sociales y políticos de la nación es este el mensaje que vengo a traerle al país un día como hoy 17 de diciembre de 2020 teniendo teniendo a nuestro padre libertador aquí cerca en el corazón viva la historia libertaria de nuestra patria viva Simón Bolívar viva la unidad de nuestra América Nicolás Maduro Moros presidente de la república bolivariana de Venezuela yo digo con el poeta Pablo Neruda libertador un mundo de paz nació en tus brazos libertador padre de la patria hombre el más universal de todos aquí estamos tus hijos aquí estamos tus hijas construyendo ese mundo de paz y defendiendo con tu dignidad y tu valentía la república a la república bolivariana de Venezuela y construyendo la patria grande que viva Venezuela que viva la patria grande enviado por el presidente de la república Nicolás Maduro Moros en la voz de la vicepresidenta ejecutiva de la república doctora Delcy Rodríguez en esta fecha tan importante para el país que conmemora 190 años de la muerte del libertador del padre de la patria república bolivariana de Venezuela a través del ministerio del poder popular para relaciones interiores justicia y paz se les anuncia que han concluido el acto central con motivo de conmemorarse el centésimo donagésimo aniversario de la muerte del libertador Simón Bolívar por su amable atención y existencia muchas gracias muy buenos días retirada de las autoridades de esta manera las autoridades han rendido tributo en el conjunto monumental panteón nacional y mausoleo del libertador hemos destacado la presencia de los representantes de los poderes públicos vicepresidentes sectoriales alto mando militar de la fuerza armada nacional bolivariana quienes han destacado la vigencia del pensamiento y la lucha independentista del padre del padre de la patria frente a las agresiones externas defender expandir y consolidar la independencia nacional es el compromiso actual plasmado en el plan de la patria dos mil diecinueve dos mil veinticinco y frente a las agresiones externas han dicho que Venezuela seguirá constituyéndose en una nación libre soberana e independiente con estas imágenes desde el conjunto monumental panteón nacional y mausoleo del libertador despedimos esta transmisión